Pues bien, ¿no? Es un partido complicado como todos los de segunda, pero bueno, intentaremos salir a por él y ganar. Es un rival complicado, le gusta mucho tocar el balón, pero bueno, con nuestras armas esperemos sacar los tres puntos. Por aquel entonces era un equipo que ya venía incorporando gente de fuera, ¿no? Pero bueno, no tanto, estaba en segunda B y ahora con el salto a segunda sí que es verdad que ha incorporado muchos fichajes, ha cambiado bastante, el entrenador también es nuevo, pero bueno, nosotros en aquella ocasión me parece que ganamos uno y perdimos el otro, pero esperemos que en esta conseguamos ganarlos. Deseosos de ganar en casa, ¿no? Que el otro día se nos escapó y con muchas ganas de que llegue el partido, pues para demostrar ante nuestra gente que el otro día fue un partido aislado, que se nos escapó, bueno, que tuvimos rachas que no jugamos muy bien, otras que sí, pero bueno, queremos hacer un partido muy completo y demostrar por qué estamos otro año en segunda y por qué queremos estar el año que viene también. Con el cambio de entrenador, pues la verdad que también seguimos todos muy ilusionados, nos ha transmitido desde el principio mucha ilusión y yo el primero, entonces deseoso también de llegar el partido y de que esta temporada sea muy buena para todos. Fue ahí en el centro del campo, ¿no? Y bueno, lo que le he podido ver que ha sido poco, porque bueno, hemos entrenado poco desde que han llegado, la verdad que bien. Olavide es un jugador muy técnico, más media punta, le gusta mucho llegar y la verdad que tiene un buen toque de balón y pues Carvallo, como él ha dicho, es un jugador de idas y venidas, también muy bueno, con el balón también muy bien y la verdad que pueden aportar mucho a lo que ya tenemos y dar un salto de calidad al equipo. Sí, bueno, cómodos, claro, ¿no? Porque bueno, el año pasado en que jugábamos en el Sánchez Pijuan, pues todos los entrenamientos eran en la Ciudad Deportiva, entonces pues digamos que era como es nuestra casa, ¿no? Entonces, muy contentos de poder volver allí, pero bueno, también la experiencia del año pasado fue muy buena por poder jugar en un campo como el Sánchez Pijuan, pero bueno, que ni mucho menos este año es un sufrimiento jugar en la Ciudad Deportiva porque, como he dicho, es nuestra casa. Bueno, sí que hay diferencias, ¿no? Unos tienen pues sus cosas buenas, otros y un poco peores en otros aspectos, pero bueno, los dos en general son muy buenos entrenadores, pues les gusta charlar con los jugadores, Tebened, pues ha sido futbolista y sabe cómo tratar al jugador, ¿no? Y bueno, eso también se nota a la hora de tratar al jugador, pero bueno, en general que con los dos muy contentos y Tebened, pues con lo poco que hemos estado en pretemporada y estos partidos, está con muchísima ilusión como nosotros y encantado pues de que nos esté dirigiendo este año.